Buenos días, mi nombre es Ernestina Pimentel Quinella. Me desempeño como juez en materia penal y me encuentro adscrita al juzgado cuarto en el distrito judicial de Uruguay. Me encuentro estudiando la maestría en derecho a procesar penal, obviamente enfocado al proceso acusatorio en el INEPACA. Hoy en día me siento muy orgullosa de tener esta obra en mis manos, mitos y realidades de la teoría del delito, de nuestro maestro doctor Juan Andrés Hernández Islas. Al leerlo, me siento muy orgullosa de mi compatriota, el doctor Juan Andrés Hernández Islas. ¿Por qué? Porque me parece una obra que tiene un binomio de las cuales algunas obras carecen, que lo es la experiencia, el ejercicio profesional, la investigación. Ello nos lleva a ver que es una obra valiente, porque se atreve a sugerir a la Real Academia de la Lengua Española qué es el derecho criminal. Y esto definitivamente, como mexicanos, me enorgullece. ¿Cómo quisiera que el doctor Juan Andrés fuera michoacano? Pero finalmente, compartimos nuestra patria, nuestra nacionalidad, y eso me enorgullece. Bien, a partir de hoy, a partir de esta obra, que no solamente leeré una vez, sino que aunque es no muy voluminosa, tiene un gran contenido, tiene una gran silencia, a partir de hoy hay un par de aguas en mi ejercicio profesional, entre la tradicional teoría del delito, con la noven, sabia, egregia, y de gran futuro, la teoría del contenido del derecho criminal que maneja el maestro Juan Andrés Hernández Islas. Además, su tipología, delito, responsabilidad, penas y medidas de seguridad, definitivamente las deberé incluir en mis soluciones y en todos mis ejercicios, pues sería muy desafortunado desaprovechar tanta sapiencia, tanta experiencia plasmada en un libro pequeño, pero que lleve inmersa una gran saludía. Gracias. Gracias.